Con un bloqueo en la carretera federal 190 a la altura del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, debido a que indican es la dependencia responsable de sus acciones, los integrantes de la delegación D-222, correspondiente a secundarias generales de la sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, exigieron el pago de sus honorarios, recurso que no se les ha entregado desde hace un año. 45 compañeros que al día de hoy no han cobrado, algunos tienen un año o meses de haber ingresado al servicio y no se les ha podido pagar, lo que queremos hoy es que se les pague de manera inmediata a esos compañeros y bueno, es la principal demanda que hoy traemos y la preocupación que tenemos es porque los tiempos están acabando y sabemos que a partir de enero es la federación quien va a pagar y bueno, la incertidumbre de estos compañeros que no están percibiendo ningún salario. Pero el día de hoy no hemos tenido ninguna plática con ningún funcionario del Instituto, eso nos obliga a tomar otras acciones porque hemos aprendido que solo con la presión nos van a atender y por ende nos van a solucionar nuestras demandas. Luego de mínimos acercamientos por personal del YEPO, los profesores indicaron que la situación continúa igual y no han tenido respuesta. Ante ello, el secretario general de la delegación de 222 secundarias generales de la sección 22, Iván Caballero Caballero, manifestó que continuarán realizando actos de protesta hasta que los mentores afectados no reciban el pago por su trabajo. Quienes tengan que dar una respuesta a estas demandas, lo hagan, porque no estamos exigiendo lo que no nos corresponde. Estamos exigiendo el pago de aquellos compañeros que ya trabajaron y que no han recibido ningún salario. Son compañeros que tienen familias, que tienen hijos y que están yendo a trabajar a las escuelas, pero que no se les ha dado ningún salario. Y también demandamos la justicia para aquellos jóvenes de Ayotzinapa que fueron cruelmente masacrados por el mismo Estado y que se castiga a los culpables. Cabe resaltar que después de permanecer cerca de cinco horas en el crucero del YEPO, los inconformes se trasladaron a una importante central camionera de la Colonia Reforma, donde bloquearon el acceso de los viajeros con la ayuda de unidades de transporte urbano. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.